Música Bienvenidos a este espacio Iglesia en Salida y los programas aliados que transmiten este contenido estoy en la ciudad de Miami y he venido a visitar la sede de la fundación Ramón Pané y a su fundador don Ricardo Grossona que nos recibe nueva vez aquí en esta sede para contarnos realmente que está haciendo esta fundación Ramón Pané y sobre todo para que nosotros conozcamos lo que es el proyecto Cristonautas que tiene una gran presencia en las jornadas mundiales de la juventud pero sobre todo porque está llevando adelante lo que hizo Ramón Pané en su tiempo, inculturizar el evangelio o sea a los taínos enseñarles con su lengua el mensaje del evangelio y al hacerlo en su lengua y en su cultura pues nos dio este método que esta fundación está llevando adelante evangelizando en el mundo de hoy a través de la tecnología y de bueno esta cultura digital que estamos viviendo así que voy a entrar y a conversar con don Ricardo en esta fundación Ramón Pané sean todos bienvenidos y gracias a los canales aliados que retransmiten en cualquier momento y en sus canales digitales como Promesa MRC Nueva York y Luz Divina TV y todos los medios en digital que utilizan este contenido que es para lo que la iglesia nos sigue pidiendo evangelizar, evangelizar y evangelizar bienvenidos primero empecemos con Juan Pablo II eso fue en Santo Domingo el 14 de octubre porque fue después de la misa que estuvo ahí presente y ya se iba al día siguiente en Santo Domingo en la Casa San Pablo con el Papa Benedicto presentándole un proyecto de Biblia con lección divina que él era muy afecto a la lección divina y aquí con quien fuera mi director espiritual el Papa Francisco y aquí tengo bendecido por él la primera piedra que se va a poner en el cenobio de oración en la Isabela aquí está esperando ser colocada esa primera piedra ya nos encontramos con Don Ricardo Grosona de la Fundación Ramón Pané hemos estado con él se acuerdan del programa que grabamos en la Isabela usted en el enlace digital puede verlo aquí en la descripción que le voy a compartir ese programa especial porque Don Ricardo ama a la República Dominicana yo lo tengo que decir público es verdad amén amo amo con todo mi corazón no solo la República Dominicana sino también toda su tradición histórica de la Iglesia y lo digo para que ustedes lo entiendan claro la Iglesia Católica en el continente americano nació en la República Dominicana amén yo tengo que decir amén ustedes son los así como en el año 92 que recién estábamos acordándonos se hablaba de las primicias y de las cosas primeras que aparecieron en América hoy tenemos que recordar que bueno en República Dominicana nació la Iglesia nació la evangelización se proclamó por primera vez el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el continente a mí se me pone la piel mira de gallina pensar cuando estuvimos grabando eso en enero el 6 de enero que se cumplían los 530 años de la primera Eucaristía en el continente y no sé yo amo la República Dominicana amo los dominicanos también el Sancocho me gusta mucho y bueno este todo lo que sea de Dominicana me gusta y en breve estaré por ahí Dios mediante haciendo unos trámites con nuestros queridos obispos de la conferencia episcopal y es que don Ricardo pues es un colaborador de la Iglesia a los más altos niveles los vemos en foto aquí detrás le mostraré o estoy mostrando ahora en la edición las fotos con los diversos papas porque usted además que es argentino ahora es que amigo entonces del papa argentino ha podido hacer con él llevarle proyectos y que la Iglesia lo vea como un bien para la Iglesia no es un bien de la Fundación es un bien para toda la Iglesia así es entonces cuéntame un poquito antes de entrar en el tema que yo vine a hablar con don Ricardo que se llama Cristonautas porque yo soy testigo de lo que el proyecto Cristonautas ha hecho en los diversos países en República Dominicana pero lo que hace en la JMJ la última de Lisboa pues estuvimos ahí mi hijo mayor y yo Juan Pablo y la verdad que aquello era concita siempre la atención de los jóvenes en la JMJ entonces bueno pero cuéntame un poco esta Fundación Ramón Pané porque sé que usted es además un gran este le tiene un cariño a Ramón Pané por lo que hizo miren es interesante y estamos hablando de 532 años atrás más o menos 530 años atrás cuando llega Ramón Pané que era un joven laico pero estaba asociado era como un terciario así como los franciscanos tienen hermanos terciarios que son familia muchas veces por ejemplo Cristóbal Colón era terciario no me diga que no sabía no si espérese lo vi lo vi en el en el convento de la Rávida cuando fui entonces ahí ves la celda donde estuvo Cristóbal y dice y aquí corría el niño Diego exacto el hijo de él el hijo que después aquí los terciarios las congregaciones religiosas quiero explicarles vamos a hablar por ejemplo los carmelitas los capuchinos los franciscanos etcétera los mercedarios muchos tienen una rama que se llama terciaria son laicos a veces casados con sus esposas sus hijos que o las esposas también pueden ser terciarias que normalmente están asociados a ayudar en la misión que Dios y el Espíritu Santo a través del Espíritu Santo le ha confiado a la iglesia este carisma ya sea el de los franciscanos que se yo en este caso él era de los jerónimos los hermanos jerónimos fueron una orden religiosa de hermanos que tenían también sacerdotes pero su dedicación era estudiar la Biblia y orar con la Sagrada Escritura todavía existen hay seis jerónimos los últimos seis que quedan en el mundo Dios mío yo estuve con ellos en febrero están en un solo monasterio en España y la idea es pensar que él era un terciario es decir usaba en el hábito como si ustedes algún día te invito que vayamos a Lima Perú sobre todo en el mes de octubre que es el mes que se llama el mes morado ¿por qué? porque hay un sagrado perdón un Cristo de color morado que le ponen su vestimenta y la gente hace el voto de andar con el hábito morado con su soga y atada a la cintura y perfectamente son laicos que viven una espiritualidad y la quieren manifestar eso no quiere decir que son dentro de los votos religiosos de pobreza castigada obediencia porque son laicos pero usan su uniforme como signo de pertenencia bueno Ramón Pané era uno de estos a veces nos confunden los nombres como Fray Ramón Pané la palabra Fray quiere decir hermano si o sea que no quiere decir sacerdote no 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 por ejemplo Fray Bartolomé de las Casas era sacerdote pero como estaba dentro de una de una orden religiosa los que están dentro de la orden entre ellos se llaman familiarmente hermano 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 y quedó la palabra en italiano francés etcétera es Fray y entonces se dicen Fray a los hermanos el hermano Ramón Pané no era sacerdote y vino a América inclusive llegaron algunos hermanos de otra pero eran ellos dos eran religiosos eran franciscanos pero ellos si eran religiosos pero Ramón Pané no y por qué me interesa esto porque fue un muchacho joven que de golpe habiendo rezado y esto es lo que yo siempre digo en mi vida uno a veces estamos acostumbrados a rezar de esta manera yo voy al supermercado compro esto y pago tanto y entonces yo creo que yo tengo que decirle a Dios en la oración mira Dios yo necesito esto y te voy a pagar con un rosario Dios no necesita mis rosarios perdonen que yo le diga Dios no necesita mis velas Dios no necesita mis flores ni mi devoción no 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 Dios necesita que yo viva de acuerdo a lo que Él quiere y nosotros en la oración no hacemos oración para doblarle la mano a Dios y decir te gané Dios ahí va ahora obtengo lo que quise no no y molestarme si no me lo da ah sí 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 yo le rezo tanto a Dios y no sé para qué y bueno hay cosas que sí a veces nos asustan y nos molestan en el sentido no es molestar tal vez pero que no se nos cumplen nuestros deseos nos hace incluso dudar hay mucha gente que duda de la de la presencia de la realidad de Dios porque Dios no le da lo que piden entonces Ramón Pané cuando estaba en el en la audiencia de Colón con los reyes católicos que se hizo en un cenobio de oración que se llama la murtra cerca de Barcelona cuando él llegó Colón con los siete nativos de las antillas llevaba eran taínos y él descubrió que había gente igual que tú igual que yo igual que ustedes igual que todos nosotros había gente gente con alma es decir fue después vinieron esas dudas perdón si uso la palabra unas dudas estúpidas que que vinieron a decir que estos aborígenes que vivían aquí eran como monos o domesticados salvajes sí 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 porque lo dijeron y la iglesia salió a defenderlo pero Ramón Pané lo había hecho mucho antes amigos Ramón Pané defendió los indios y es el primero en la historia de las Américas en defender a los indios él aprendió su lengua claro el taíno que lamentablemente no quedan vestigios porque no había escritura solo queda alguna fonética y tal como nos dicen algunos estudiosos sonaría parecido a lo que hoy se habla en el norte de Honduras y Nicaragua en la zona del Caribe donde estaban los garífunas un poquito de historia para entender los garífunas eran una tribu que trajeron del África para ser esclavos pero como los agarró una tormenta muy grande tuvieron que quedarse en República Dominicana durante por lo menos cuatro meses y los indios aprendieron el taíno los perdón los esclavos que traían aprendieron el taíno y se mezclaron las palabras que ellos traían con el taíno y hoy lo más parecido tendríamos que otro viaje que le invito al mundo garífuna que son e iban a llegar a ser esclavos y antes de llegar a mar un ciclón rompió la nave y se salvaron ellos nadando hasta la costa wow nunca fueron esclavos aquí en el continente bueno saludo a mi esposa Laura que está detrás de cámara que acaba de graduarse hace un par de años de letras y lingüística y me vive hablando de la estructura de los idiomas y todo eso pero ahora le voy a preguntar mira oye lo que está diciendo Ricardo porque nos quedan algunas palabras taínas pero aquí muchas y aquí la preocupación de un joven fraile evangelizando y la palabrita que le tenemos mucho miedo a veces en la iglesia es inculturizar el evangelio pero lo que Pané hizo como le doy el evangelio a los taínos sino y aprende tan rápidamente digamos así porque no no lo aprendió en España en una academia no aprendió con ellos no había academia si no había escritura y era la segunda vez que venían y los que quedaron allí quedaron allí pero no estuvieron enseñando su idioma porque no eran maestros del idioma taíno entonces cuando se decide usted a que tiene que haber una fundación dedicada a Pané hace 30 años exactamente en el año 1994 cuando se cumplieron los 500 años de la llegada del primer evangelizador yo sentí en mi corazón usted estaba en Argentina no yo estaba en Colombia en el CELAM yo trabajaba en el CELAM en el Consejo Episcopal Latinoamericano y que había pasado monseñor Nicolás el cardenal el cardenal López claro López Rodríguez era el presidente mi esposa trabajó 14 años para él en el arzobispado y este y en el año 94 yo ya estaba terminando mis trabajos en el Consejo Episcopal Latinoamericano y el 12 de diciembre antes de que se acabara el año le pedí al secretario que viniera a hacernos de testigo y se firmó el acta de la fundación Ramón Pané que fue una asociación de fieles primero privada después ahora es una asociación pública reconocida por la iglesia y tenemos presencia en la República Dominicana claro es maravilloso y cuando usted habla con tanta pasión de Ramón Pané porque Pané a partir de que entra en la Isabela marca una misión hacia toda la isla y empieza a caminar la isla hasta llegar a donde serían los primeros bautizos que también sé que usted es un apasionado de la vega donde se dieron porque tuve acompañándole a los 525 años de los primeros bautizos y allí usted explicó varias cosas de la importancia que nosotros mismos no le damos a ese lugar en la vega Pané sí que le dio importancia a nivel de preparar a los primeros bautizados de América bueno yo creo que hay algo que para mí es muy importante primero la decisión de Pané ¿de dónde viene? de años de oración sistemática en algún momento Dios te hace clic así y tú ves las cosas que no habías visto antes o sea es como cuando uno tiene un llavero con muchas llaves ¿no? y entonces quiere y no le hasta que hay una llave que te abre la puerta y cuando ves adentro es el lugar maravilloso vamos a poner otro clic el clic que le damos hoy al mouse para entrar en una página en un portal claro y a veces no entramos porque no tenemos bien la clave bueno ¿cuál es la clave? la clave es la oración pero ¿qué oración? siéntese con la palabra de Dios lea la Biblia con profundidad medítela con sus hijos haga los ejercicios de lección divina esto es lo que Dios nos va hablando y un día usted ya sabe Dios que quiere o que necesita mejor dicho y en la oración no es que yo voy a hacer que Dios haga lo que yo quiero no vamos a hacer que Dios me ponga en mi mente pero sobre todo en mi corazón ¿cuál es su plan? y que yo sea el que me vaya adaptando modificando al plan de Dios hasta que uno está dispuesto de golpe hace clic ve y yo venía hablando tanto tiempo y ahora se me da y fíjense los Jerónimos eran monjes o eran gente él era un ermitaño ¿qué quiere decir ermitaño? ermita yo diría imaginémonos un horno de esos de barro redondo una cosa así que es una habitación pequeña donde vivía una sola persona cerca del monasterio y ellos vivían solos ¿por qué? porque ellos hacían momentos de silencio de oración tenían su iban a rezar con los monjes y volvían a su ermita o sea era impensable que una persona que se quiso dedicar al silencio Dios la tenía reservada para poderle hablar a los nativos de nuestra América les pudiera hablar en su propio idioma y mostrarles la buena noticia de Jesús la gran noticia esperada por la humanidad la noticia que ellos estaban esperando en las tradiciones taínas Ramón Pané descubre que los indios tenían perdón que los llame así pero así los bautizó Colón porque él creía que había llegado a la India pero los aborígenes taínos creían que Dios era permanente más así no tenía principio pero tenía una madre es un misterio entonces cuando uno ve en el concilio Vaticano II se sembró lo que se llamó las semillas del verbo eso es lo que se habla en el concilio Vaticano II lo habla específicamente en la carta del concilio que habla sobre la sagrada escritura las semillas del verbo quiere decir que Dios ha ido dejando su muestra su huella digital de alguna que otra manera la ha dejado en las culturas en todas las culturas y los taínos pensaban esto entonces cuando Ramón Pané se dio cuenta de esto él les dijo yo les vengo a hablar de ese Dios que no tiene principio es el padre pero tiene una madre ¿por qué? porque ese padre tiene un hijo que es Jesús y Jesús es el hijo de Dios y se hace presente a través del Espíritu Santo en una madre entonces para los hebreos fue muy fácil el entendimiento a ver terminar de cerrar esa idea que tenían tan abstracta de Dios y encontrar que Dios tiene un rostro visible como dice la carta a los hebreos de muchas maneras nos habló Dios en el pasado pero hoy nos ha hablado a través de Jesucristo que bonito mire eso como conectarlo ahora uno entiende un poco esa pasión también de Pané en un mundo desconocido y en decir como hago ahora para darle esta gran noticia y traigo a colación esta idea porque entonces la fundación decide emular a Ramón Pané en la cultura del año del siglo XXI así es y ahí entonces a usted se le ocurre en esa idea y de ahí surge Cristonautas la fundación Pané surge en primer lugar para capacitar evangelizadores ya sean vamos a decir catequistas de niños catequistas de jóvenes catequistas de adultos catequistas para matrimonios catequistas en general evangelizadores misioneros pastoral juvenil o lo que sea que enseñarles con una metodología actual yo tengo una frase que repito mucho y se las digo a ustedes aquí en la televisión yo que vivo hoy fui evangelizado ayer pero a mi me evangelizaron con métodos de antier y yo vivo hoy todavía me suenan los métodos de antier que son los métodos miren yo les cuento yo iba al catecismo de primera comunión y había un sacerdote jesuita que nos mostraba unas láminas y yo la única lámina que me acuerdo es una lámina grande del infierno con fuego y la gente sufriendo en el fuego yo digo a mi el calor me mata así es que yo me voy a portar bien porque no quiero ir al infierno esos son métodos que usaron métodos que fueron maravillosos en su momento pero para hoy si yo quiero hoy evangelizar hoy al joven de hoy no me puedo hablar de los métodos de antier si le traigo la lámina del infierno se me mueve de rosa de donde usar esto un teléfono para mandar aplicativos este mandar este si aplicaciones audio audio inteligencia artificial todo hoy estamos haciendo de todo con inteligencia artificial para usarla como metodología para la evangelización yo conversaba eso después de la de mi cobertura especial del sínodo me recibió monseñor Edgar Peña Parra y me decía tú que tienes nueve hijos como hacemos digo bueno si quiere llégale con una biblia en papel pero si usted llega con una aplicación yo creo que ellos van a entrar mal en la aplicación y me decía yo tengo una que tiene el breviario la misa todo y yo digo ah pues que bueno que usted esté entendiendo eso él conoce muy bien monseñor Edgar Peña Parra conoce muy bien nuestro trabajo somos grandes amigos con él desde que él estaba en la nunciatura en Honduras después en Venezuela lo he encontrado varias veces después él ha venido aquí a esta casa ah mire que bien él le dio la bendición a la virgen de Guadalupe de Guadalupe que tenemos ah que bueno un saludo monseñor Edgar si me esté entonces bueno esa preocupación me consta porque enseguida yo conocí el proyecto de Cristonautas en físico ya lo había oído mencionar monseñor de la Rosa y Carpi a nuestro amigo y que me casó además fue el que me echó la cadena con mi esposa Laura una cadena de amor si no como dice él una cadena perpetua como dice el monseñor de la Rosa pero cuando yo definitivamente vi el impacto de Cristonautas en JMJ fue en Panamá que bonito lo que pasó en Panamá las filas de jóvenes entrando a aquella era una película realidad virtual realidad virtual que usted se ponía una gafa y veía el evangelio y usted enterraba en el escenario en 360 grados fue y además viendo que la misma JMJ pues en su guía invitaba a que los jóvenes fueran yo decía no pero esto no es pequeño no no recibimos miles y miles de jóvenes en los cinco días que estuvimos nosotros abrimos un día un par de días antes para los residentes locales por parroquias porque cuando obviamente la gente de Panamá iba a estar ahí y querer ir y se iban a mezclar los que venían de otros países mejor les dimos la oportunidad antes hicimos una especial para discapacitados en silla de ruedas y llegaron allí había gente hasta con oxígeno porque la idea es estar sentado y ponerse las gafas y participar de este tema la realidad virtual es algo que hoy en día los ingenieros proyectan con las gafas de realidad virtual y ven el diseño los arquitectos ven la casa se meten adentro de la casa caminan por la casa y dice no no me gustó esta ventana acá la quito y cambian y vuelven a usar eso hoy en día eso es vital yo digo me encantaría que todos pudieran tener la oportunidad de conocer aplicaciones que se hacen con realidad virtual y poder estar disponibles para encontrar conocer y dialogar sobre la realidad virtual hoy en día es muy fácil porque hasta usando un teléfono con unas gafas que se venden por dos dólares de cartón que son y con unos lentes uno ve eso en el teléfono que se divide la pantalla y bueno digamos tuvo un éxito y luego pasa a la siguiente JMJ que fue la reciente de Lisboa donde hubo una presencia grande de cristonautas en ese parque una gigantesca plaza en Lisboa en el centro de Lisboa y que terminamos con un broche de oro que fue el festival de los influencers católicos de todo el mundo estuve estuve maravilloso y con el concierto con como se llama los españoles con ese grupo pero maravilloso la verdad Hakuna pero aquello fue la verdad y entonces yo cuando veía tantos jóvenes y que le estamos hablando en lo que ellos hablan aunque yo soy ingeniero de sistemas tecnólogo al servicio de la evangelización y junto con un grupo que estamos ahora creando un movimiento de los que hemos estudiado tecnología para poner esa ciencia al servicio de evangelización y cuando nos estábamos reuniendo yo digo bueno pero ya nos llevan unas millas cristonautas cristonautas lo vio primero hace años y ha desarrollado una metodología de llevar la catequesis a través de esto pero es el contenido que no va a cambiar en años es que Cristo es ayer hoy siempre es lo que va a cambiar el método es el mismo lo que va a cambiar es la forma en que yo transmito exactamente y si a ver por ejemplo el las personas que yo estoy ahora en Miami en mi casa vivo acá hasta el cuartel general de la fundación Panet donde estamos sentados ahora y yo veo que mucha gente que viene viene de otros países por ejemplo de República Dominicana y vive acá manda a sus hijos a la escuela pero la escuela es en inglés entonces los muchachitos van creciendo escuchan español en la casa y hablan en español con sus padres pero si usted le dice escriba ahí ya no sé escribir en español ellos saben escribir en inglés porque no la escuela en inglés y si nosotros queremos hablarle de Jesús y ellos tienen una comprensión más fácil en el idioma inglés tenemos que hacerlo en inglés ¿cuál es el problema? es decir es un tema de idioma el idioma no es solamente el lenguaje español inglés francés italiano portugués el idioma es el idioma que yo entiendo ¿cómo me comunico? bueno la primera vez y Lucas que hablaba Lucas hablaba griego y escribe su evangelio y los hechos en griego ¿no? mientras los otros estaban en el idioma original de los hebreos de manera que él no le tuvo miedo a predicar en griego y gracias a Dios tenemos hoy eso eso era inculturizar también el evangelio Pablo que San Pablo me refiero que tuvo también una conversión extraña que duró poco tiempo no es que duró le duró para siempre pero su proceso no fue tan largo porque él vio la luz que se cerró y escuchó la voz que decía Saulo Saulo ¿por qué me persigues? y dice ¿quién eres? yo soy Jesús a quien tú persigues y él no pudo ver y a él le fue revelado que lo iban a visitar y lo iban a bautizar la pregunta que todo el mundo se hace es ¿pero Pablo hizo la catequesis del bautismo? el rica el catecumenado de adulto si lo hizo porque él tenía todo el antiguo testamento así y él así como los taínos que estamos hablando tenían su cosmogonía sobre Dios su deidad como era ellos creían en un dios único los taínos y los demás eran ayudantes de Dios es como digamos nosotros con los ángeles eran ayudantes mire eso que interesante ayudantes no eran y de la misma manera se puede ir haciendo una presentación de Jesús en el idioma que la gente entiende hay gente que entiende hoy en día por ejemplo yo tuve caligrafía en la escuela porque yo tengo mis años varios como diría Celia Cruz yo nací en 1900.com y entonces este yo tenía caligrafía pero ahora ya no escribo más a mano cuando tengo que escribir a mano se me cansa la mano porque yo estoy acostumbrado o en el teclado o a textear es más casi no texteo yo le dicto al teléfono más fácil y tiene mejor ortografía que yo la regla bueno eso eso es comunicarme yo me comunico de esa forma claro hay gente que le gustan mucho los mensajes de voz yo no tanto porque prefiero el mensaje leído y prefiero que lo dicten pero bueno la fundación Panay quiere así como hoy en día hay un lenguaje universal y un chico que vive en la China en Taiwán o en Japón o en Corea puede comunicarse jugando en línea con alguien que vive en República Dominicana claro porque de hecho hay cantidades que juegan en línea y hay muchísimos juegos nuestro desafío ahora es crear juegos más juegos ay Dios me oye Laura más juegos acuérdense que todavía está la aplicación que hicimos para Panamá que sigue vigente y sirve para contactarse y jugar en grupo no pero vamos a señalar ahora voy a poner en este momento oiganla ahí follow JC Go ahora te la vamos a poner en la pantalla me parece así la vamos se está viendo ahí eso hace que uno se quite un poco el miedo no se me molesten las doñas de la iglesia siempre dicen es que la tecnología va a acabar el mundo el mundo se va a acabar no se va a acabar al contrario vamos a tener una gran posibilidad de servir al mundo y a mucha gente yo por ejemplo que hago a veces programas de televisión en otras cadenas y me ven en varios países en Televida en Televida pasamos varios de sus contenidos ya estamos pasándolo los de Cristonautas y las que usted hace para EWTN claro o sea que vamos aprovechando y compartiendo y además aprovecho para confirmarle que nuestro canal aliado en Brooklyn del que vengo ahora una semana de seguir ayudando se llama Promesa MRC uniendo a los latinos que están en Nueva York New Jersey Boston Lawrence y le he dicho tienen que bajar un poco más para eso porque están haciendo hay un sacerdote haciendo un super programa yo le digo pero es que no se puede quedar aquí claro porque eso que usted está enseñándole a ese grupito no es para Brooklyn eso hubiera sido si usted lo presenta no utilizando los medios de hoy pero estamos utilizando los medios de hoy y las redes digitales porque Ricardo hay una cosa que yo digo como informático que a mí me tocó cuando la escuché el señor no dice que lancemos las redes y hoy el problema parece ser las redes sociales digo el señor también pensó en esas redes no podemos dejar de lanzar el evangelio en esas redes sociales digitales bueno tú querías hacerme preguntas de los cristonautas yo te cuento algo de las redes todos los días de lunes a sábado porque el domingo tenemos una programación especial con el evangelio del domingo siguiendo la liturgia de la iglesia con el evangelio del día un joven diverso tenemos como doscientos y pico de jóvenes que todos los días uno de ellos narra el evangelio y lo explica y lo comenta y lo comenta para los jóvenes con su lenguaje que maravilla y es hermoso ver una cosa mira tenemos jóvenes universitarios y nos escriben o nos hacen sus videos en sus teléfonos desde la biblioteca de la universidad del patio de la universidad tenemos jóvenes profesionales que lo hacen desde su oficina tenemos jóvenes obreros que lo hacen desde sus fábricas tenemos uno que maneja un camión y se pone un casco y anda y nos va narrando el evangelio y hay otro que está en su casa en el campo y se escucha el kikiriki del gallo y todo eso bueno esa es nuestra juventud claro no somos una población única ni los jóvenes son ellos no solo no cada cada zona cada juventud es diversa y debemos atenderlos a todos algunos están cerca del mar otros cerca de las montañas o las selvas claro las selvas hay tanto para y cada cada uno es una riqueza es delicioso escucharlo y les digo que si quieren recibir el evangelio todos los días vayan a cristonautas punto com y ahí inscríban se inscriban y simplemente ponen su número de teléfono quiero recibir por whatsapp y hay listas ya me voy a suscribir ya pero ya pero además está en facebook está en instagram además esa serie de conversar por ejemplo la serie conversando con pepe alonso bueno yo conocí ese testimonio de la y en ese en esa primera que empezaron de esa serie y fue maravilloso porque de verlo y oírlo en los medios y luego enterarme de su historia y como él decía es que le quiero transferir esta ganancia mía a la nueva generación de católicos entonces maravilloso pero de dónde sale el término de cristonauta cuando se le ocurre como combinar cristo e internautas por ejemplo es así o no bueno una vez que yo fui a panamá antes de la jornada la mundial de la juventud yo estaba ahí y me tocó ir a misa en una parroquia y había una señora que me miraba y me miraba y me dice dígame usted no es de los astronautas le digo no señora cristonautas cristonautas son dos palabras griegas cristos que quiere decir el señor el señor pero con mayúscula cristos jesús es el señor jesús es el cristo jesucristo cristo nautas es el que navega los argonautas eran los que andaban por los mares y todo lo que sea nauta es navegación internauta es el que está en el internet navegando claro wow y entonces nosotros que porque no se nos ocurrió ese nombre para decirle a los jóvenes muchachos y chicas tienen que navegar en cristo navegando en cristo con el y en el entonces es la la palabra de dios que es su hijo jesús porque eso lo dice san juan en el principio existía la palabra la palabra estaba con dios y la palabra era dios y después unos versículos más abajo dice y la palabra se hizo carne se encarnó es jesús es decir jesús y la palabra de dios son la misma cosa en este sentido y entonces navegando en cristo navegando en la palabra yendo en una sola dirección ahora estamos en una barca la barca de pedro y tenemos un solo timonel que es el papa un solo capitán el papa y no importa si tú estás remando de un lado y yo estoy remando del otro pero vamos a la misma dirección donde nos guía el capitán y no importa como esté el temporal no importa el temporal porque tenemos el mejor capitán usted no lo sabe pero uno de los programas que nos está escuchando ahora en la radio es un proyecto que hicimos mi esposa y yo que se llama navegando y el cardenal López cuando nosotros le llevamos el proyecto me dijo a mí me gustaría que tú ampliaras los temas en los que se puede navegar desde un católico primero ustedes como padres de familia numerosa hablen del tema de familia pero tú como este informático habla de lo bueno que es usar estos nuevos métodos para evangelizar y también me dijo y como estás en la conferencia episcopal y maneja varias pastorales el tema político visto desde un católico y yo en estos 12 años he estado y fue mi esposa que le llama a los seguidores los navegoyentes porque estamos navegando a esta hora los que me escuchan en la radio en este momento pues con ese concepto yo siempre digo es que él con el el señor si Cristo va en el timonel no importa como esté el mundo y como usted llegaremos al puerto seguro y navegaremos como que nada está pasando él estaba durmiendo en la barca y estaba la borrasca malísima entonces me alegro mucho de que usted presente este concepto y también para quitarle un poco el miedo a aquellos que piensan que con estos cambios culturales tecnológicos de que el mundo se está acabando el mundo se va a acabar cuando Dios quiera pero no porque haya aparecido en este momento en la cultura humana estos procesos tecnológicos yo opino dos cosas primero todo lo que es adelanto tecnológico y científico la iglesia siempre ha estado a la vanguardia por algún motivo en estos últimos decenas de años hemos estado un poco atrasados y por eso hemos querido nosotros en nombre de la iglesia porque nos sentimos llamados por la iglesia y nosotros hacemos nuestro servicio desde la concepción católica somos católicos 100% no tenemos nada que nos saque de católicos católicos 100% y estamos decididos a mostrar el evangelio desde la tradición de nuestra iglesia pero con los medios modernos o sea y la iglesia siempre estaba a la vanguardia en las artes por ejemplo las artes fueron una forma también de transmitir el mensaje teatro, música todo eso pintura 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 empecemos arquitectura empecemos primero la arquitectura la gran arquitectura de las catedrales esas desde las románicas enormes que mostraban una imagen de Dios hasta las góticas que uno ve la belleza de la altura y las luces y que a uno lo ensordece esa eso esa magnificencia de lo hermoso la naturaleza tiene algo hermoso y entonces eso la iglesia siempre estuvo defendiendo el teatro los autos sacramentales yo soy el primer fervoroso por hacer más autos sacramentales que eran eran un teatro donde enseñaban algo y ellos lo aprendieron de donde mirando a los griegos que hacían las comedias y las tragedias en las comedias las tragedias ellos se ponían máscaras y que se yo y bueno entonces hicieron los autos sacramentales hablando de los pecados capitales de los vicios capitales y de las virtudes capitales y de y como las virtudes vencían a los vicios enseñándole a la gente y la gente la entendía fácil claro porque es un lenguaje ahora supongamos el lenguaje en la televisión usted que está en la televisión dele gracias a Dios que llegamos a esta época en esta época yo pasé de un aparato gigantesco que había en mi casa cuadradote así enorme un cajón enorme que se le abrían las puertas y atrás tenía unos tubos y largaba un calor había que poner un ventilador para que anduviera eso porque las lámparas se recalentaban en blanco y negro con unas líneas así que si uno cerraba los ojos se mareaba y no se podía poner muy cerca pasé eso y de escribir a caligrafía pasé al fax y pasé al whatsapp al correo electrónico al ICQ eso era inimaginable en un momento y hoy tenemos la televisión a colores y puede ser que usted si quiere puede grabar directamente desde aquí pasarlo como hacemos nosotros los programas muchas veces y los ven en todos lados del mundo que tengan internet pero Ricardo para hacer esta misma entrevista hace 12-15 años aquí había que meter unas cámaras tan grandes que no cupían y hoy lo estamos grabando con los iPhones con una Canon pequeña con dos luces pequeñas con micrófono cuadradito aquí distinto o sea que la iglesia está optimizando también pero por una sola preocupación que se llama evangelizar claro es transmitir la buena noticia de Jesús y la buena noticia es muy sencilla se las voy a resumir Jesús es el hijo de Dios hecho hombre en el seno virginal de María por obra y gracia del Espíritu Santo para venir a salvarnos y a rescatarnos y para eso Jesús llama a sus discípulos a que formen la iglesia la iglesia está formada con un centro que es Jesús de Nazaret y a mi me llama la atención porque la palabra dice varias veces vayan y transmitan el evangelio que estamos haciendo en este momento transmitiendo el evangelio pero hoy a través de otro medio pero estamos cumpliendo con esa con esa pedido de transmitirlo entonces por eso que no le podemos tener miedo entonces bueno en esta parte final del programa me gustaría que me cuente hacia donde va Cristonautas como podemos nosotros expandirlo y como mi esposa y yo pues le tenemos que hablar a nuestros nueve hijos y sé de muchas parejas que le tienen que hablar a sus hijos así es Cristonautas le está poniendo una metodología en las manos claro bueno yo le diría entren a la página de Cristonautas punto com o al de la fundación pané fundacionpané punto com y encontrarán allí muchos recursos de evangelización así es que bueno tenemos una llamada pero no la podemos recibir este yo doy gracias a Dios por todos estos medios si San Pablo estuviera aquí utilizaría todo esto y mucho más ya San Pablo hubiera ido a hablar con los grandes técnicos y a decir a ver a ver a ver a ver mire mire antes de que se me olvide y que usted lo mencione en la película que está ahora en este tiempo en los cines de Cabrini Santa Francesca Cabrini de casualidad yo saliendo de Nueva York en el avión veo la película y fue tan valiente que fue a un periodista del New York Times cuando ella tenía unos impedimentos dijo como se van a enterar vamos a la prensa y a partir de la historia yo que escribo para varias revistas cuando yo vi la estructura del artículo que el periodista escribió y lo que pasó después pero la motivación vino de Cabrini que empujó a que se diera ese artículo entonces yo me pienso igual Dios mío los santos nos combinarían hoy a seguir escribiendo esos artículos por el bien de los pobres por ejemplo como lo hizo Cabrini bueno los santos son una gran inspiración para nosotros estoy pensando en el obispo Fulton Sheen un obispo de aquí de los Estados Unidos que decidió ir a la televisión a la televisión secular y él competía en el mismo horario que Frank Sinatra y tenía más audiencia Fulton Sheen que Frank Sinatra no hay que buscar esa historia es que esto es maravilloso ¿por qué? porque yo digo San Pablo ¿qué harías hoy? él ya habría ido a hablar con todos los grandes jefes esos que manejan en el Facebook que manejan las redes sociales el Instagram el X no sé como se llaman ahora TikTok Twitch YouTube todos esos yo iría a hablar y decirle miren yo vengo a dar mi vida para transmitir esto y como bueno él hará sus prédicas y sus cosas las hará directamente lo haría seguramente Ramón Pané dice él dice en su libro cuando hay una queja porque Cristóbal Colón llegó con buenas intenciones y hay que ser honestos y él era un terciario franciscano muy cristiano pero de golpe se dio cuenta que le faltaba mano de obra barata entonces necesitó esclavizar a los indios cosa que tenía prohibido por la reina Isabel la reina Isabel prohibió explícitamente que a nuestros nativos se los esclavizara y se les vivamente se les decía se los invitaba a participar de nuestra fe católica pero Colón le dijo a Pané que se dejara de cuento que ya no más evangelización porque si no él cuando los bautizaban ya no podían ser esclavos claro eran hermanos entonces este bueno Pané se quejó y dijo no me dejó hacerlo sino ya habrían muchos más y estarían todos en esta isla bautizados y entonces como lo hubiera hecho y si tiene un canal de televisión Ramón Pané lo hubiera usado si tiene la radio la hubiera usado si tiene la prensa la hubiera usado si tiene el listín diario como tienen ustedes también lo hubiera usado el día el Caribe hoy porque ahorita entonces me caen arriba que por qué no mencioné los otros si 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 hay otros hay varios más en el país el nuevo diario y espérense y los digitales acento.com el de nuestro querido amigo este de telesistema Cavada Nuria que puso su propio canal digital y hoy estamos bueno es un cambio increíble lo que está pasando la televisión que está saliendo de los cables a volverse la televisión digital de streaming bueno mi esposa yo le puse una aplicación que anda con la tabla y si va a lavar la ropa lleva y sigue viendo su serie y sigue lavando la ropa y cocinando viendo la serie mi amor suscríbete a Cristonauta para que reciba los contenidos pero aquí don Ricardo me gustaría preguntarle entonces cómo se siente de haber visto que Dios le puso en las manos un proyecto verlo y don Ricardo se nos van los años cuál es el legado que le vamos a dejar a los siguientes que siguen desde esta casa misión hasta el mundo mire yo creo que lo más importante que nosotros tenemos que hacer es aprender a leer como la iglesia nos enseñó a leer la sagrada escritura porque allí está el mensaje y no se trata de leer simplemente una página tras otra no no se trata de leer masticar rumiar como hacen las vaquitas rumiar rumiar para que eso se vaya digiriendo y que el mensaje de Dios poco a poco nosotros nos transformemos de los vamos a decir medio locos que somos a veces en gente un poco más cuerda que sigue a Jesús y ojalá que se nos quiten todas las cosas que no son buenas nosotros todos tenemos algún lugar donde nos apriete el zapato la vocación es eso queridos amigos la vocación no se trata de que si vas a ser cura o monja no no eso también pero se trata de ok tú eres joven cuál es tu vocación es decir para qué te llamó Dios por qué estás en esta vida qué haces tú por qué estás aquí Dios tiene un programa para ti a ti te puso a estudiar telecomunicaciones bueno mira en qué estamos ahora ah bueno ya ves Dios tenía un proyecto para ti estudiando telecomunicaciones y ahora estás transmitiendo el mensaje a través de las telecomunicaciones a mí me puso otras ideas y bueno y yo ahora tengo que hacer enlaces y ahora la idea está en que tú haste amigo del arquitecto haste amigo del ingeniero haste amigo del abogado porque con todo se puede hacer un buen desarrollo y se puede ser buen católico siendo abogado si claro siendo un buen abogado obviamente nada chueco nada torcido ni corrupto ni corrupto por eso se puede ser un buen político maravilloso sea político participe en la política la iglesia nos pide permanentemente que participemos en política porque porque si no lo hacemos nosotros al estilo tomás moro por decir uno si no lo hacemos nosotros lo van a hacer otros y después no quiero que nos quejemos dice el señor el señor creo que es muy claro no le vengamos a quejar al señor las corrupciones que hay en el gobierno cuando nosotros no queremos meternos a ayudar a servir porque la política es el arte de la caridad la expresión mínima de la caridad decía Pío XII así es que los invito a que en la sagrada escritura encuentren su propio llamado si vas a casarte que sea un amor verdadero y prepárate para ese amor verdadero si vas a estudiar estudia no hagas trampa estudiando porque el que hace trampa estudiando al final de cuentas es hacerse como que estoy jugando al solitario y yo me hago trampa para ganar a yo solo no no eso no vale eso no es no estudia bien y si no te fue bien en un examen no te enojes con el profesor mira donde está esa parte que tú no pudiste comprender y esa es la vocación me dirijo especialmente a ustedes y el que quiera seguir perfeccionándose bueno no pierde el tiempo en muchas cosas hay en estos momentos hay canales de ciencia de tecnología les cuento algo que todavía no ha salido pero vino a verme un productor católico de trabaja en cine y están haciendo un documental sobre física cuántica pero el que lo hace es un señor católico y se inspira que en el primer momento en el nanosegundo que se llama del big bang de la enorme explosión Dios dejó su huella en la trinidad es un estudio científico del yo no sé los nombres de estos de física cuántica pero en breve saldrá el documental y les pondré a decirlo donde lo van a poder conseguir para transmitirlo en la televisión hay que seguir las redes desde Cristonauta y de Paneo porque es muy importante la iglesia no está peleada con la ciencia no al contrario la iglesia tiene miren el observatorio astronómico los observatorios porque el Vaticano tiene varios en varios lugares del mundo uno en el Vaticano otro en la este en el lugar de la residencia de los papas en Castel Gandolfo y hay otros observatorios más pero los que llevan a eso son los padres jesuitas y es interesantísimo la teoría del Big Bang que hoy en el mundo dice eso que lo inventó lo descubrió un sacerdote o sea entendamos que la iglesia ha hecho aportes en quien descubrió las células en el microscopio un sacerdote cuántos miembros católicos creyentes en Dios firmes creyentes han puesto la ciencia al servicio del encuentro y yo los invito a ustedes que viven en esa hermosísima república dominicana salgan un poco a caminar por sus lugares a darle gracias a Dios por la brisa del mar por ese mar a veces impetuoso a veces sereno por esas hermosísimas selvas que tienen en el centro las cascadas ustedes tienen un país como ninguno como todos quisieran ¿no? Denle gracias a Dios miren un amanecer o un atardecer denle gracias a Dios y díganle Señor tú estás presente porque lo sabemos desde el siempre siempre no tienes tiempo eres el mismo ayer hoy y lo seguirás siendo siempre que maravilloso gracias a todos los que nos han seguido desde los espacios de los multimedia vida de la arquidiócesis de Santo Domingo nueva vez le ponemos nuestros medios pues a la disposición de la fundación Televida Canal 41 VIDE FM 105.3 Radio ABC y esta alianza que tenemos con Promesa MRC en la ciudad de Brooklyn así como el nuevo canal de televisión que ya arrancó en Santiago que se llama Luz Divina TV tengo que ponerle en contacto con este medio que ha entrado en esta red porque queremos fortalecer esta presencia también digital y es lo que yo siento que el Señor me ha estado empujando a crear esa unión y que cuando vengan estos grandes eventos todos nos unamos como hacemos con las grandes misas las ordenaciones estamos viviendo un poco esa dinámica viendo incluso lo que estudiamos tecnología como buscamos las fórmulas técnicas para viabilizar el mensaje y le soy sincero desde que Monseñor de la Rosa me presentó con ustedes con la fundación pues ha sido para mí un norte y ya no me pierdo y cada vez que vengo por la ciudad de Miami pues me recibe Don Ricardo Hugo que es también maravilloso conversar con él y todo este proyecto así que gracias en nombre de nuestros medios de nuestro director el padre Kennedy y sepa que están a la disposición y orden cuando usted vaya de nuevo a la República Dominicana muchísimas gracias y a todos ustedes que Dios los bendiga y no se olviden de inscribirse en la página cristonautas.com que hermoso contenido conversando con Don Ricardo sobre todo esto que está haciendo la fundación Ramón Pané para llevar la catequesis el catecismo el buen mensaje del evangelio para esta cultura del día de hoy que necesita que haya una presencia de Cristo y como él lo decía Cristo Nauta es navegar con Cristo así que hemos hecho este contenido también para que usted pueda sumarse en estas páginas que él nos ha invitado y tener el conocimiento de lo que hace un grupo de personas con Don Ricardo a la cabeza con Hugo para llevar el evangelio en estos nuevos aerópagos en estos nuevos medios de comunicación como lo estamos haciendo nosotros a través de nuestro medio Televida Vida FM Radio ABC y también Promesa MRC y Luz Divina TV en Santiago y así muchos medios que nos unimos para llevar el anuncio del evangelio a través de la tecnología del día de hoy espero que este contenido nos ayude también a no tener temor a esta nueva cultura y que podamos sumarnos a ella y usted lo puede hacer pues dándole like suscribiéndose a nuestros canales y apoyando toda esta evangelización digital que hacen nuestros multimedia Vida y desde Miami para compartir con ustedes pues en este programa Iglesia en Salida su hermano Giovanni Craunkel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!